Se acerca el fin de semestre y las lecturas, los trabajos, las pruebas cortas y los exámenes finales ponen a los estudiantes al borde de la locura. Pero no hay que perder la calma ni la cabeza, la solución está al alcance de todas y todos. Solo es cuestión de seguir estos pasos. Organizándose con antelación, puede sonar muy trillado, hacerse un horario de estudio, pero en realidad los horarios de estudio, si los hacemos y los cumplimos, facilita atender las demandas. El éxito está asegurado. Hay que ser responsable, más organizado, no dejar nada para última hora, balancear el tiempo libre y el de estudio, cumplir con las lecturas asignadas, establecer prioridades, participar en clase, tomar apuntes y evacuar dudas con el profesor antes de ser evaluado. Planificar el tiempo es muy importante, ver qué toma más tiempo y qué es más urgente, por ejemplo, organizar con antelación para que no llegue a ser urgente, no llegue a estar muy encima de la fecha límite y también me parece que es muy útil tener un buen grupo de trabajo, muchos, en la mayoría de los cursos, por ejemplo, desde mi experiencia, hay por lo menos uno o dos trabajos grupales. Recuerde, para salir bien, debe evitar sobrecargarse de actividades, hacer trabajos con anterioridad, adquirir más seguridad, confianza y total motivación para estar seguro de que todo va a salir muy bien.